Chicas, ¿cómo están? Feliz fin de semana, chicas. Hoy sábado, miren lo que le tengo por acá. Esta flor de mostacilla que me la han pedido suficiente. Me la han pedido muchísimo, chicas. Y aquí la tengo para ustedes. Es bastante fácil, es con la técnica ladrillo. Y vamos a ver, miren, vamos a utilizar el hilo Farenline. Vamos a estar utilizando una aguja de bisutería número 10, plana. Vamos a estar utilizando este cristal número 8. Vamos a utilizar también perlas blancas número 4. Lo pueden cambiar por cristales si así lo desean. Y vamos a utilizar mostacilla en tres tonos, en mi caso. Pero si ustedes lo quieren hacer de dos tonos, también es válido. Tienen que utilizar tubitos de estos, de los que son más grandes. Porque si utilizan de los pequeños, no les va a dar el material para hacer los dos aretes. Al menos que lo quieran hacer como un dije de cadena. Ahí sí le daría. También vamos a utilizar un topito. Les recomiendo que su topito sea con un bañito de oro o que sea de fantasía. Vamos a utilizar pegamento de 6000. Y este es el molde que vamos a estar utilizando. Yo se lo voy a dejar en el grupo de Facebook para que allá ustedes puedan ir a descargarlo y puedan ver cómo hacerlo en otro momento. Miren. De todas maneras yo les voy a dejar las numeraciones. Vamos a empezar con tres mostacillas y las vamos a llevar al final del hilo. Vamos a utilizar ya la y media de hilo por cada pétalo de la flor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar por la parte de abajo de nuestra segunda mostacilla. Y así le va a quedar. Esto es súper, súper fácil. Luego quedamos esto. Déjame yo ponerlo de este lado porque yo soy sulda para que se vea mejor. Ok, miren. Le va a quedar así. Y vamos a hacer lo mismo con la última mostacilla. Miren. Déjenme ajustar un poquito. Agarrar bien el hilo para que no se me floje. Y aquí voy, miren. Le va a quedar de esta manera. Ven. Tiene que darle un hilo entre las dos mostacillas que es por donde vamos a trabajar. Porque esta es la técnica ladrillo. Vamos a entrar de abajo hacia arriba. O sea, por donde está mi excedente de hilo. Vamos a entrar. Ven. Hacia donde está mi hilo. O sea, hacia donde sale mi hilo. Por la tercera mostacilla. Vamos a sujetar el excedente. Y cuando subamos por la mostacilla. Se va a añadir a las otras dos. Miren. Ven. Se añadió a las otras dos. Y ahora aquí tengo tres. Mirenlo acá. Miren. Tengo una filita de tres. ¿Ven qué fácil es? Esto es lo más difícil de esto. Después de esto ya todo es súper fácil. Miren. Tiene tres hilitos. Bueno, dos hilitos entre las tres mostacillas. En esos hilos que están ahí es que vamos a trabajar. Miren acá. Yo voy a empezar con mi segunda filita. Y esta filita va a constar de cuatro mostacillas. Vamos a hacer un aumento. Miren. Yo voy a tomar dos mostacillas. Y la voy a entrar por este hilo. Miren. Dos mostacillas. Y la voy a entrar por el mismo hilo. A esto se le llama aumento. Que es para que me quede un poquito más afuera de la mostacilla. Este es el tema. Yo se lo voy a enfocar ahora. Miren. Por aquí atrás yo voy a entrar nuevamente por la mostacilla. Por la segunda que queda dentro. O sea, que queda como encima de las demás. En ese es que voy a trabajar. Por donde sale el hilo. Yo voy a entrar nuevamente. ¿Ven? Y con esto yo lo que voy a hacer es enderezarla. Y me va a quedar igual que la primera. Derechita hacia arriba. Miren. Con el piquito hacia arriba vamos a sujetar. Miren. Entonces el aumento lo que consta es. De que me salga, me ceda un poquito hacia afuera. La mostacilla que yo tengo colocada. Va a salir un poquito hacia afuera. Otra va a ver ahora mejor. Aquí en este hilo que sale entre estas dos mostacillas. Yo voy a entrar otra mostacilla. Y voy a hacer un aumento agregándole una mostacilla más. Miren. En ese hilo. Yo voy a entrar una mostacilla. Y como son cuatro. Me faltaría una. Y voy a hacer lo mismo. Miren que ya se acoteja sola. Entonces yo voy a entrar por esa mostacilla. De abajo hacia arriba. O sea. Por donde sale el hilo. Es que yo voy a entrar nuevamente. Hacia arriba. Voy a alar. Voy a alar. Y voy a ajustar. Y me va a quedar. Miren. Derechita. Ven. Entonces acá. Para yo hacer un aumento del otro lado también. Miren. Yo aquí hice mi aumento. Y me va a quedar como un poquito más afuera que la otra. Ven. Entonces yo voy a hacer lo mismo del otro lado. Yo quiero hacer un aumento. Porque son cuatro. Entonces yo voy a entrar mi aguja por el mismo hilo. Por el mismo hilo. Por donde entré esa mostacilla. Y voy a hacer lo mismo. Miren que me queda un poquito más afuera. Ven. Entonces aquí yo voy a hacer lo mismo. Voy a entrar de abajo hacia arriba por la mostacilla. O sea. De donde sale el hilo. Voy a entrar hacia arriba. Y la voy a ajustar. Mirenlo acá. Que me queda como más afuera ambos lados. Eso se llama aumento. Cada vez que le digan un aumento. Es que usted va a poner dos mostacillas en el mismo hilo. Lo voy a hacer nuevamente para que lo vean. Aquí mi tercera fila lleva cinco mostacillas. Entonces yo voy a tomar dos mostacillas para hacer un aumento. Y la voy a entrar por el mismo hilo. Miren. Por el hilo de estas dos. Que fue donde terminé. Por este hilo yo voy a entrar mis dos mostacillas. Y estoy haciendo con esto un aumento. Va a quedar una un poquito más afuera que la otra. Y la que queda dentro. Dentro de las mostacillas. La segunda. Pues donde sale el hilo. Ahí es que voy a subir nuevamente. Mirenlo acá. Aquí yo estoy subiendo nuevamente. No es que la va a quedar totalmente afuera la mostacilla. Sino que le queda un poquito más afuera. Mirenlo ahí. ¿Ven? Eso se llama aumento. Y al final no se pueden poner las dos mostacillas en el hilo. Y hacer un aumento. Sino que se pone una y luego la otra. Cuando se finaliza. Entonces vamos a poner mostacillas entre los hilos. Porque son cinco. Entonces aquí ya solamente voy a poner de a una. ¿Ven? Solamente se pone de a dos al inicio o al final. Nada más. En los demás es de una mostacilla. Voy a colocar una mostacilla. Entre el hilo que queda siguiente. Y voy a ajustar. Mirenlo acá. ¿Ven? Ahora usted lo ve un poquito borroso. Porque está muy pequeño el trabajo. Pero usted lo va a ver más. Con más nitidez. Mientras vaya el curso del video. Que se vean los demás colores más vivos. Miren. Yo voy a entrar por el hilo. Ya aquí yo tengo tres. Me faltan dos para completar cinco. Entonces déjenme ver como yo se lo enfoco un poquito mejor. Ah bueno. Aquí se enfoco mejor. Miren. Yo voy a entrar por el hilo. Voy a colocar mi mostacilla. Voy a entrar de abajo hacia arriba. ¿Ven que fácil es? Esto es la técnica ladrillo. Es muy fácil. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a colocar otra mostacilla en el mismo hilo. Para que quede aumentado de ese lado también. Como les dije. En el final. Solamente se puede poner primero una. Y luego la otra para hacer un aumento. Solamente se hace el aumento con dos. Cuando lo hacemos al inicio de la línea. Quiero que lo tomen en cuenta eso. Ustedes ven que yo al inicio de la línea pongo dos. Y al final pongo primero una y luego la otra. Eso tienen que tomarlo muy muy en cuenta. Esta técnica es muy fácil. Pueden hacer un millón de formas. Les voy a dejar como les dije. En el grupo de Facebook. El patrón de esta flor. Y ya le voy a dejar algunos patrones adicionales. Que también pueden elaborar. Esta cuarta fila. Vamos a empezar con colores. Vamos a poner una mostacilla blanca. Y una dorada. Primero la blanca. Y luego la dorada. Porque la dorada tiene que quedar en la parte de adentro. ¿Ven? La blanca me queda aumentada hacia afuera. Y la dorada me queda en la parte de adentro. Y por la dorada es que voy a subir. De abajo hacia arriba por la dorada. Solamente trabajamos en los hilos. ¿Ven? En el hilo que está entre las mostacillas es que trabajamos. No trabajamos en las mostacillas. En todo el proceso. Ustedes están viendo. Aquí quedó aumentada la blanca. Hacia afuera. Y quedó la dorada en la parte de adentro. Entonces vamos a trabajar de una mostacilla. Porque ya toda la línea esté a una. Exceptuando el inicio y el final. ¿Ven? Yo estoy tomando una mostacilla. Entro por el hilo. La ajusto. Y subo de abajo hacia arriba. O en dado caso. De donde me sale el hilo. Hacia arriba es que voy a subir. Y esto lo voy a seguir haciendo. Hasta llegar al final. Es muy fácil chicas. Súper extremadamente fácil. Colocamos una mostacilla. Y subimos de abajo hacia arriba. Esta es la parte fácil. Que la parte más complicada viene más adelante. Para poder hacer este proyecto chicas. Tienen que ver el video completo. Porque hay partes. Al final. Que si no lo ven. No lo van a saber hacer. Pero si ya usted entendió esta parte. Puede ir adelantando un poquito. Bien. Aunque la secuencia. Se la estoy colocando con sus datos. O sea. Cada vez que hago una línea. Le coloco los datos. Para que lo puedan ver. En dado caso. De que no quieran ir a buscar. El molde. Al grupo. Lo puedan ver acá. Aunque les recomiendo el molde. Por si lo quieren hacer. Y no quieren estar viendo el video. Cada vez que lo hagan una flor. Miren. Y aquí. Es el último aumento. Entonces yo coloqué. Una monestracía dorada. Y la blanca. La estoy pasando por el mismo hilo. Por donde pasó la dorada. Y de abajo hacia arriba. Subimos. Y aquí está. Aumentada. Ven. Y aquí la tenemos. Aumentada. Miren. Como va quedando el trabajo. Ven que va subiendo. Y se va como a los lados. Saliendo un poquito. De cada lado. Esos son los aumentos. Que lo provocan. Entonces aquí vamos a empezar con otro aumento. Vamos a estar tomando. Una mostacilla blanca. Una dorada. Una blanca. Una dorada. Una blanca. Y una dorada. Un intercalado vamos a hacer. Empezando con blanca. Y terminando al final con blanca. Tomamos dos. Pasamos por el mismo hilo. Si ustedes ven. Por el mismo hilo. Ajustamos. Y ahí nos queda. El aumento. Entonces. Todo el relleno. De una mostacilla. Ahora vamos a poner una mostacilla blanca. Ven. Abarca un hilo cada mostacilla. Exceptuando. Principio. Y final. Ponemos una mostacilla blanca. Ajustamos. Y ahora vamos a poner una dorada. Y ajustamos. Subimos de abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Bueno. Valga la equivocación. Subimos de abajo hacia arriba. No. Subimos. Por la mostacilla. Porque de abajo hacia arriba. Se oye muy mal eso. Seguimos. Aquí vamos a poner una dorada. Y ya. Yo entiendo que ya aquí. Esta parte. Ustedes la manejan perfectamente. Entrando por el hilito. Entonces. Por donde entró esa dorada. Por ese hilo. Por donde entró esa dorada. Entonces vamos a entrar la blanca. Para que quede aumentado. También de este lado. Ven. Vamos a poner una blanca. Como es un intercalado. Por el mismo hilo. De donde entramos la dorada. Y ya aquí. Me queda también. Aumentada. Al otro lado. Ven que fácil es. Es sumamente fácil. Miren chicas. Miren que bonito va quedando. Y esto es con mostacilla. Normalmente. Este tipo de trabajo. Se hacen con delicas. Pero en mi país. No aparecen. O son muy escasas. No las he encontrado. Y. Para que tengan la opción. Y que quede el trabajo más redondito. Porque en verdad. Esta flor. La están haciendo con mostacilla. Y no con delicas. Ustedes la sepan. Hacer de esta manera. Ahora vamos a tomar. Esta. Esta línea. Se me borró. Pero aquí. Les dejo la numeración. De como la van a hacer. Porque esa. Esa partecita. Se me borró. Pero ya de aquí. En adelante. No se ha borrado nada. Así que seguimos. Continuamos normal. Ahí está la numeración. Para que puedan hacer. Esa línea. Ven. Entonces aquí. Seguimos chicas. Ya estamos acá. Yo lo que hice fue. Que volteé. El trabajo. No importa. De cual de los dos lados. No trabajen. Porque es lo mismo. Aquí vamos a estar agregando. Ya mostacillas rojas. Miren. Vamos a empezar. Con una roja. Y luego una blanca. En el mismo hilo. Vamos a aumentar. Ven. Yo estoy colocando. Una mostacilla roja. Y estoy colocando. Una mostacilla blanca. Y de abajo. Hacia arriba. Vamos. A subir. Y ajustamos. Miren. Como va quedando. La mostacilla roja. La tienen que poner primero. Para que quede la blanca. En la parte de adentro. Déjenme enfocar esto un poquito. Que se me ha desenfocado. Denme un momento. Ay. 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 Miren. Ya aquí está más enfocado. Continuamos. Acá vamos a poner. Una blanca. Porque en este caso son. Tres blancas. Que van colocadas. Ponemos una roja. Tres blancas. Una dorada. Y luego ponemos. Tres blancas. Y una roja. Ven. Tres blancas. Estamos colocando acá. Miren. Ustedes ven que lo adentro por el hilo que está entre las mostacillas. Esta es la puntada ladrillo. Chicas. Con esta puntada pueden hacer. Un sinnúmero de patrones. Para pulseras. Para dijes. Para aretes. Aretes. Esta flor es grandota. Pero señores. Así es que se está usando. Como arete. También la pueden utilizar. Como dije. De cadena. O como una pulsera. También es válida. Como anillo no. Porque es demasiado grande. Pero en esos. En esos. Tres rangos. Lo pueden utilizar. Ven. Yo puse una roja. Tres blancas. Una dorada. Ahora voy a poner. Tres blancas nuevamente. Porque es la misma secuencia. De ambos lados. Y al final. Voy a colocar. Una roja. La roja. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ustedes ven que terminamos en un lado y después aparece en el otro es porque yo la volteé, porque yo soy izquierda y se me hace mejor trabajar de este lado. Entonces la numeración de esta es una roja, una blanca, una roja, una dorada, dos blancas, una dorada, una roja, una blanca y una roja. ¿Ven? Empezamos con aumento. Ponemos dos mostacillas en el mismo hilo. ¿Ven que aquí se ve mejor? Lo que yo le estaba diciendo. Ya desde este punto el reflejo se ve mejor porque no son doradas y no son de colores. Y la cámara la ajusta mejor, la visualiza mejor. ¿Ven? Entonces yo aquí he colocado mi primera línea. Se me movió un poco pero no se preocupen que yo la ajusto cuando ya esté terminando. Miren, vamos a poner ahora nuevamente una roja. Ya de acá el relleno es de una sola mostacilla y normal hacemos el trabajo de abajo hacia arriba por cada una de las mostacillas. Música Bien, aquí vamos a la siguiente vuelta. Ahí es una roja, tres blancas, una roja, una blanca. Volvemos a una roja, tres blancas y una roja. ¿Ven? Empezamos con aumento. Perfecto. ¿Ven cómo se ve? Ahí ustedes lo pueden apreciar perfecto cómo se ve el trabajo. Movemos y entramos por la blanca de abajo hacia arriba. ¿Ven? Y simplemente ajustamos. Como les dije, este proceso es súper fácil. Solamente ir colocando mostacillas entre las líneas de hilo que van entre una mostacilla y otra. ¿Ven? Ya solamente, como les dije, solamente se le hace al aumento el colocar dos mostacillas en el mismo hilo. Ya después de ahí, eso es lo único que se hace de esta forma. Ya ninguna otra mostacilla se coloca dos en un mismo hilo. Solamente se colocan de una. Música 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 Bien, aquí vamos a empezar la siguiente vuelta y esta es más simple. Vamos a poner cinco mostacillas rojas, dos blancas y cinco rojas. ¿Ven? Empezamos con aumento, colocando dos rojas en el mismo hilo. Y luego continuamos solamente de una mostacilla hasta el final que volvemos a colocar dos mostacillas en el mismo hilo, chicas. Miren, empezamos con aumento y así continuamos hasta culminar toda la fila. Música 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 Bien, ahora vamos a empezar con esta fila. Miren como va tomando ya forma la decoración que tiene la flor en la parte de abajo. Usted va a ver cuando la terminamos, que bonita. Vamos a empezar cuatro rojas, una blanca, una roja, una blanca, una roja, una blanca y cuatro rojas. Empezamos con aumento, colocando dos mostacillas rojas en el mismo hilo. Y entrando por la segunda mostacilla que está en la parte de adentro, de abajo hacia arriba. Y ajustando para que quede bien bonito su trabajo. Deben ajustar bien para que no se muevan bien. Colocamos las demás mostacillas hasta culminar nuestra línea con un aumento al final. Música 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 Vean que estamos terminando con esta fila y vamos a empezar con la siguiente fila. Ya ahora solamente vamos a trabajar con mostacillas rojas. Ya terminamos con las diferentes colores. Ahora solamente vamos a trabajar con mostacillas rojas para terminar nuestra flor. Y aquí vamos a colocar 14 mostacillas rojas. Miren, yo lo volteé para trabajar mejor de este lado. Pero de cualquiera de los dos lados se va a ver totalmente igual. Vamos a colocar 14 rojas haciendo primero un aumento. Miren, hago el aumento colocando dos mostacillas en el mismo hilo y de abajo hacia arriba por la que queda en la parte de adentro. Ajusto bien para que quede bien bonito mi trabajo. Y continúo haciendo esto de a una mostacilla hasta el final cuando se hace otro aumento. Música 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 Vamos a pasar otra fila y aquí vamos a colocar 15 mostacillas rojas y vamos a pasar a la siguiente fila. Música Empezando con aumento y finalizando con aumento. Música Ahora vamos a colocar 14 rojas pero aquí vamos a empezar a hacer disminuciones. Las disminuciones no son más que colocar solamente una mostacilla al inicio de la línea. Miren, yo voy a colocar una sola mostacilla al inicio de la línea y al final también. Y ahí me va a quedar disminuida. Miren que me queda un pequeño espacio entre una mostacilla y otra. Eso es una disminución. Y vamos a seguir colocando todas nuestras mostacillas hasta el final. Y al final. Y al final vamos a hacer lo mismo. Y al final vamos a colocar dos mostacillas vamos a colocar solamente una mostacilla. A esto se le llama disminución. Ven, ya aquí estoy al final y simplemente voy a colocar una mostacilla para disminuir de ambos lados. Miren que bien queda. Ven que queda un espacio entre una y otra pero hacia adentro. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra siguiente fila haciendo un aumento. Vamos a colocar en este caso 15 mostacillas. Música bien para esta otra línea vamos a hacer otra disminución ven vamos a entrar una sola mostacilla en el hilo y vamos a continuar así hasta el final mírenlo acá vamos a estar colocando solamente 14 mostacillas rojas hasta el final solamente de una aquí hicimos otra disminución y vamos a estar haciendo disminuciones y aumento hasta que tengamos 6 desde la primera hasta que tengamos 5 desde la primera disminución que hicimos miren ya aquí yo tengo mi línea completa ven ya aquí la línea está completa aquí puse mi última mostacilla entonces ya que acá estoy disminuida miren tengo 1 2 3 y 4 líneas ya después de que empezamos a disminuir y ahora vamos a hacer otro aumento vamos a colocar 15 mostacillas y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y en esta disminución solamente vamos a colocar 5 mostacillas Vamos a dejar un espacio, ustedes van a ver como se deja espacio Y luego vamos a colocar 5 mostacillas más Bien, miren, yo acabo de colocar la número 5, miren Entonces que yo voy a hacer, yo voy a entrar entre las mostacillas, miren El hilo bajó, entonces de esa de abajo yo voy a subir por la siguiente Voy a bajar por la siguiente, miren Esto es para que el hilo se desaparezca entre ellas Y no se vea, ven Voy a subir por la siguiente de al lado ¿Se vieron? Dejé 2 vacías en el medio Y de acá hacia allá es que voy a poner la siguiente 5 Mirenlo acá De una en una hasta completar 5 Bien chicas, aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer 4, bien En vez de 5 vamos a colocar 4 Vamos a dejar espacio y vamos a colocar 4 más del otro lado Bien, yo voy a colocar 4 mostacillas de este lado Haciendo una disminución Si ustedes se dan cuenta Yo estoy poniendo solamente de una sola mostacilla Por cada hilo que está entre las mostacillas, ven Solamente de una Entonces vamos a colocar 4 de este lado Y vamos a colocar 4 de aquel lado dejando un espacio Ustedes van a ver ahora como lo vamos a hacer Es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente Lo único que es de acá Tenemos que primero bajar Y luego vamos a seguir, miren Yo estoy bajando por esta ¿Ven? Voy a bajar por la siguiente Por esta, miren por esta voy a bajar también Bajo por esta Que está al lado Y voy a hacer el mismo proceso Voy a subir por la de al lado Voy a bajar por la otra ¿Ven? Encondiendo el hilo Bajo por la otra Y voy a subir acá Por las dos Por esta Y por la de arriba ¿Ven? Por las dos Pero se queda un poco duro Porque ir ajustando se va poniendo un poquito duro Voy a subir por esta Y por la que está arriba ¿Ven? Que fácil Es pasar de un lado a otro Entonces aquí voy a colocar 4 más Bien chicas Bien chicas Ya esta parte está terminada Tenemos nuestro pétalo ya terminado Entonces que yo voy a hacer Yo voy a bajar Por cada mostacilla Hasta llegar a cierto punto Que es donde están todas como juntas Que se ve la fila como derechita Hasta ahí yo voy a bajar Voy a ir bajando por las mostacillas Miren como lo hago Para que no se vea el hilo Voy bajando por cada una de ellas ¿Ven? Aquí voy a bajar por estas dos Y voy a culminar en esta que me queda al lado Entonces para llegar a esta Miren Voy a bajar por todas ¿Ven? Por las que están derechitas Aquí es que yo voy a culminar Bien Cuando ya yo tengo mi pétalo terminado Y ya he bajado hasta la parte inferior Entonces voy a empezar a unirlo con otros pétalos ¿Ven? Para completar mi flor Ya yo tengo estos tres unidos Vamos a buscar el cuarto pétalo Mirenlo acá Para que lo vean mejor Voy a unir estos dos que están sueltos Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a entrar ahora por todas las mostacillas Del pétalo de al lado Yo salí por aquí abajo Y voy a subir por aquí Por todas las mostacillas Que están derechitas ¿Ven? Hasta llegar hacia la parte de arriba Se pone un poquito durito Porque al entrar tanto la aguja Y el hilo Se va poniendo cada vez más duro Pero este está suave todavía Entonces vamos a colocarlo De esta manera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a bajar por todas las mostacillas Nuevamente del pétalo de al lado ¿Ven? Y lo vamos a unir Mirenlo acá Voy a bajar por todas Y lo voy a volver a unir Y aquí está unida Unidos mis dos pétalos Pero aquí no termina chicas No Entonces yo voy a empezar A pasar por todas las mostacillas En forma de zigzag Como si fuera una escalera Que yo estuviera bajando Mirenlo salió por acá ¿Ven? Entonces yo voy a pasar Por la mostacilla Por la segunda mostacilla Del otro lado Disculpen por la primera Del otro lado Para terminar de juntar Entonces voy a empezar A pasar por cada una Miren aquí voy a pasar Por la segunda Del otro lado Deje que me deje entrar Porque está un poquito duro Como le dije A ver como le encuentro la vuelta Para entrar por esta mostacilla Espérense Que está un poquito incómodo Déjenme ver Déjenme ver como lo logro Bien Mirenlo acá Lo he logrado Espérense que se salió Bien Miren Entré por la segunda mostacilla Ahora voy a entrar Por la siguiente ¿Ven? Como un sisa Por la del otro lado Se ve un poquito borroso Pero el punto es que vean la idea Entro por la siguiente Que está un poquito más Abajo ¿Ven? Aquí sale el hilo Y la que está abajo Del siguiente lado Que voy a entrar Y así lo voy a ir haciendo Hasta llegar A la parte final ¿Ven? Voy dejando una mostacilla Y entrando por la de abajo La siguiente de abajo Estamos haciendo Como si fuera una seta Señores De un lado para otro Y esto lo vamos a estar haciendo Hasta llegar Al inicio Del pétalo Cuando ya llegamos Hecho esta parte Vamos a volver a bajar Por todas las mostacillas Del pétalo De al lado ¿Ven? Por todas Vamos a volver A bajar Esto es una forma De ajustar Ya ese trabajo Y aquí están Y aquí están mis tres pétalos Y aquí están los demás dos Los otros dos Disculpen Yo acá lo que hice Fue que bajé hasta abajo Como ustedes vieron Y corté el hilo Nada más Nada más No le hice más Nada Entonces yo voy a unir Estos pétalos Y luego que lo una Vamos a hacer La parte final No le hice más No le hice más No le hice más Bien chicas Ya yo aquí tengo Todos mis pétalos Unidos Miren que bien Se ve el trabajo No importa De que lado Lo pongan Como les dije anteriormente Esto es lo chulo Que tiene esta técnica Que son en el aire Que se ve bien Por todos lados Miren yo voy a utilizar Mi cristal número 8 Que tenía guardado Y voy a pasar De esta parte de adelante A esta parte Entrando por cualquiera De las mostacillas Que me queden en frente Ven Yo voy a entrar Por una de las mostacillas Que me queden en frente Voy a alar Aquí está un poquito duro Señor Porque hemos trabajado tanto Que ya está un poquito ludo Yo voy a ayudar Con una de mis pinzas Voy a utilizar Una de mis pinzas Para ayudarme acá Ven que la estoy buscando Chicas Denme un momento Entonces Yo me voy a ayudar Con una de mis pinzas Miren Para alar la aguja Si ustedes ven Que ni siquiera Con la pinza Lo pueden hacer Entonces cambien De mostacilla Para que no vayan A romper La mostacilla Me queda aquí Centralizada Mi Cristal Número 8 Voy a volver A pasar Por el cristal A la misma mostacilla Por donde crucé Miren Y va a quedar Enganchado perfectamente Y ese cristal De ahí no se mueve Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Voy a volver A entrar por el cristal Y cuando salga De este lado Entonces voy a empezar A hacer mis pistilos Voy a tomar Cinco mostacillas Rojas Déjenme que lo muestro Miren Bueno Y voy a tomar También una perla Blanca Miren La voy a llevar Hasta el final Del hilo Y aquí Yo estoy haciendo Mi pistilo Voy a mover La blanca Voy a entrar Por todas Las rojas Y por el cristal Y voy a pasar Al siguiente lado Y voy a hacer Lo mismo Voy a tomar Cinco mostacillas Rojas Y una perla Blanca Y esto lo voy a hacer Hasta que tenga Tres de cada lado Tres de cada lado Bien Bien Cuando ya yo tenga Mis tres pistilos De cada lado Entonces yo voy a tomar Ahora sí Vamos a tomar Cinco mostacillas Dorada Y la vamos A pasar Por el cristal Ustedes van a ver Miren Yo tomé Cinco mostacillas Dorada Y la voy a pasar De un lado Al otro Por el mismo cristal ¿Ven? De un lado Al otro Por el mismo cristal Y va a quedar Para cubrir Esa orillita Que se ve ahí Va a quedar De esta manera Miren Que bonito Va a quedar El trabajo Con la terminación Miren Ahí está cubierto Totalmente Entonces yo voy a pasar Mi hilo Hacia el otro lado Y voy a hacer El mismo proceso Para el otro lado Voy a colocar Cinco mostacillas Dorada Esto es una forma De hacerlo Hay muchas formas De hacerlo Como ustedes quieran Si le quieren poner Simplemente un cristal Adentro Y pegarlo O le quieren hacer Más pistilos O le quieren colocar Una perla O no le quieren poner Pistilo Y le quieren poner Solamente un friboli Lo que ustedes quieran Queda de una forma Muy, muy bonito Como ustedes Le busque la forma A la decoración De su flor Como les dije anteriormente Esta flor La pueden hacer Ya sea de dos tonos Nada más De tres tonos También le pueden poner También si quieren Una orilla A la parte final En vez de que sea Rojo entero Al final Le pueden poner Una orillita Miren como se ve Por la parte de atrás Entonces aquí atrás Yo voy a hacer Es que voy a entrar Por una mostacilla Y por otra Hasta cierto punto Para cortar El hilo Miren Yo voy a ir entrando Por mostacillas Para ajustar El hilo Que no se me Deshaga el trabajo Aunque es difícil Que esto se deshaga Lo pueden cortar Ahí mismo Pero yo quiero Asegurar Las mostacillas Y los pistilos Que acabo de poner Y por eso Estoy entrando Por mostacillas Y mostacillas Hasta cierto punto Y cortar mi hilo Y hasta ahí Está su trabajo Terminado Ya ahí Simplemente Lo que van a tener Que hacer es Colocarle Un Un topo En uno de los pétalos Ustedes van a ver Como Y ya Su flor Estaría Terminada Chicas Yo esto Lo estoy haciendo Para asegurar El hilo Y luego cortarlo Voy a ayudarme Con mi pinza Cuando se me pone Un poco duro De tantas veces Que se pasa Por los hilos Si ustedes quieren Que el cristal Tampoco se vea En esta parte Aquí atrás Le pueden poner Un pedacito De fieltro Aunque yo Recomiendo Que lo dejen Así Porque de todas Maneras Se ve muy bonito Tiene muy buena Terminación En esta flor Y se está Llevando Mucho Últimamente En este 2019 Los trabajos De peyote Están rompiendo Y más Cuando es de mostacilla La mostacilla Es lo que está In En el 2019 Chicas Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Que hayan podido Aprender esta técnica Como les dije En el grupo De facebook El link Del grupo De facebook Y de la página De instagram Siempre está En la cajita De descripción Aparte Que también Pueden buscarlo Ya directamente En instagram O en facebook Miren Ya yo aquí He terminado Ahí yo le paso Un poquito De fuego Para quemar Esos hilitos Y que no se vean Sueltos Y ya así Queda Mi hermosa Flor Yo le voy a poner Acá Un topito Con mi pegamento E6000 Y ya estaría Listo Espero que compartan El video Que les haya gustado Mucho Chicas Y nos vamos a ver En el próximo video Bye Bye Chau Chau